hola bravillas y bravillos que tal estáis muy buenos días hoy comenzamos el día desde el lago sevilla hemos venido al centro comercial porque tenemos que vamos a decir que me ha dicho se quede venir porque nos hacen falta comprar un par de cositas en primor y yo me quiero comprar una mascarilla para arcutir ahora has visto siempre reza la misma pero no ahora os voy a enseñar esta noche esta noche me ha arañado yo solo lo voy a enseñar y es verdad y porque me he dado cuenta yo se lo he dicho porque es que no se había dado ni cuenta pues si venga pues vámonos para primor vale pues nada a ver si encuentro lo que necesito aunque en primor siempre encuentro lo que necesito la verdad cuando no lo encuentre ahí exactamente y además recomiendo mucho primor que tienen marcas buenasitas low color con productos buenísimos but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares sitting right there but if i lay down and i play dead and i stay dead then you'll get bored of killing me silhouettes of you look like a ton never really know just what you want with you i don't ever feel calm i can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free hola pues recadito hecho así que nos volvemos para casa son las 11 en punto de la mañana no hemos dado nuestro paseito también en modo sé que se ha estado regalando yo me he regalado un poco y ahora cuando llegue a la casa me voy a pegar un tumba y tú hay que ordenar el cuartito en sé que lo hemos hablado ya ahora lo vemos cuando lleguemos queremos ordenar el cuartito porque queremos buscar a ver queremos entrar en el cuartito a buscar un ventilador para ponerlo en la habitación de los niños que ya tienen uno pero para ponerle otro que por las noches hace muchísima calor y así pues tienen como un ventilador cada uno mirando para cada uno y ya que entramos en el cuartito a buscar el ventilador pues vamos a organizar un poquito así por encima los cuatro chismes que estén por medio vale así que venga vámonos para casa acabamos de llegar a casita vale y nos vamos a poner nos vamos a poner ahora a preparar que vamos a ser como torre arroz con que no vamos a comer unos cubitos hielo arroz con pollito que el arroz a mi niño se regala y yo voy a estar relajado un poquito con ganas de pegarme un relaj y además quiero también tengo también pendiente el tratamiento fácil a mí y esas cosas como he dicho y hemos estado en primor y en primar de primar sx acogido cinco pares de calcetines por 3 euros y una camiseta por 3 euros que cada vez que va a primar siempre se trae alguna camiseta y ya en esta ocasión 3 con 50 de ha salido vale se ha cogido esta que pone miami ya sabéis que a él siempre le gustan cogerse una camiseta de esta la usa para diario y ahora para verano pues viene genial y de primor me he cogido el serum que es a por lo que yo iba el serum este de w7 que me ha salido por 2,99 muy poquito y una mascarilla se quito ha visto la mascarilla estoy aquí en realidad mira qué receta más buena para hacer la torre mira mira cómo está este hombre mira cómo está o esta la tenemos que hacer por la noche para los niños se quita ya me has quitado a mí la mascarilla y ya la ha gastado tú no estoy un ratito de lectura aquí y estoy ahora mira esta la vamos fe y estoy mientras regalándome un poco que he comprado una mascarilla de esta de panda que es para hidratar la piel y nada ya ha cogido se quiso el apuesto pero no me la pues no era para mí mira mira qué plan mira qué plan mira qué recetita esta la tenemos que hacer ya 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 que se la ha puesto que ve la plau ay Dios mío de mi vida anda 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 venga que tenemos que hacer tenemos que sacar el ventilador del cuartito, anda no esto yo tengo que tenerlo al menos media hora todavía venga ya chiquissó te voy a poner pues no podemos esperar a que se le seque la mascarilla este hombre Pues mientras Sequi está con la mascarilla y demás Quiero mostraros que ayer al final Nos mostré el final de la habitación de Sequi Nia No sé si recordaréis que en el vídeo de ayer Tú no estabas en el sillón rela Sequi que me me ha pensado No sé si recordaréis que en el vídeo de ayer Os dijimos que íbamos a comprar unas luces LED Para el cabezal de la cama Y ayer por la tarde finalmente fuimos Y nos la trajimos por nada Costó nada y menos Y la pusimos por la tarde Bueno la puso Sequi La puso Sequi por la tarde Así que os voy a mostrar ya como ha quedado el cuarto Que la distribución es absolutamente la misma Porque de otra manera no lo quiero tener Me gusta como está así que la distribución es la misma Lo único que está todo limpito y todo muy pintadito Pues como os digo la habitación está exactamente igual ¿Vale? Que estaba antes exactamente igual Pero ya todo súper bien pintadito Todo súper limpio Techos, paredes y de todo Que esta habitación me la pinté yo Como ya os dije ayer el sábado Me la pinté entera Y ayer Sequi le dio una última mano A esta pared de aquí Porque se quedó como a menos 10 Mira, os voy a apagar la luz Para que veáis la luz LED Que le hemos puesto Mirad la luz LED Mirad que chulada Se ilumina lo que es nada más El cabecero de la cama Como nosotros queríamos Y además es algo Son unas luces que no gastan absolutamente nada Y no te hace falta encender luces Ni de día De día, por supuesto que no Porque está a la ventana, ¿no? Pero durante la tarde-noche Que ya empieza a oscurecer Y ya se hace de noche No hace falta absolutamente Encender las luces Así que siempre tienes la habitación iluminada Y nada Han quedado así de chulas Mira que chulas quedan Por todo el alrededor Del cabecero de la cama ¡Hala! Pues genial Pues nada Ya en principio De tema pintura Para acabar con el tema pintura Ya lo único que me quedaría Sería hacer La entradita del piso Que eso es Un metro por un metro Que eso seguramente Lo haga yo El viernes por la tarde O el sábado En media horita Me lo tengo Pintadito y limpio Que eso ya Yo no lo voy a grabar Porque para qué, ¿no? Voy a grabar ya Si la entrada Es la entrada No hay absolutamente nada Nada más mueblecito De la entrada Que tenemos con el espejo Y ya está Y se acabó Así que eso ya no se grabará Así que Hoy día Aquí estamos hoy Aquí estamos hoy Hoy 4 de junio Ya os puedo decir oficialmente Que se acabó la pintura La limpieza es absolutamente todo Estamos súper contentos Con el resultado De cómo ha quedado todo Ha sido mucho trabajo Sí, es verdad Es cierto Pero la recompensa Viene ahora Que es cuando lo veis Ya todo hecho Todo limpio Ordenado Organizado Que hablando de organizar Vamos a ver Ahora el cuartito Y nada niñas Súper contentos Súper contentos Y quiero daros las gracias A todos y a todas vosotros Que sois Los mejores Y las mejores Del mundo mundial Sois los mejores Seguidores Y seguidora Que puede tener un canal Tanto de Instagram Como de Youtube Como de cualquier red social Porque siempre 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 estáis ahí Siempre nos apoyáis En todos nuestros vídeos De verdad Dáis vuestra opinión Os metéis en el ajito Diciendo Yo vi esto Yo vi lo otro Pues yo haría esto Pues yo haría lo otro Y vosotros no sabéis Cómo a mí eso Me gusta De verdad Porque ya sabéis Que siempre Cogemos muchísimas ideas De vosotros Y de vosotras Gracias por interactuar Con nosotros En comentarios De los vídeos Por estar ahí cada día Y por acompañarnos De verdad Gracias Bueno venga va Que ya no Me hago más la pelota Niña Vamos a pasar el cuartito Mira Torro Me ha quedado el cuti Ahí Mira Torro Esta noche Que me ha arañado yo solo No me ha dado tiempo Ni a ver la mascarilla La mascarilla Niña Ya 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 Súper suave Pero te la debería haber echado Que me ha arañado El ojo Ah Lo del ojo Mira niña Aquí Venga 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 va Vamos a buscar Venga Saca el ventilador ¿Dónde está? Mira Allí Todo esto hay que sacar No 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 Lo único que vamos a organizar Es esto que está aquí en el suelo Nada más Yo que me voy a poner a sacar Ahora todo eso Vale Mira niña Mira el ventilador es este Que lo vamos a sacar Para ponérselo A nuestros niños Para que tengan uno cada uno En su habitación ¿Vale? Quizá nos vamos a quedar nosotros con este Bueno ya veremos Y le ponemos lo otro que es más potente Da igual Porque lo va a querer ir más directo Más alejado Es mejor lo otro Para quien sea Pero para que tengamos uno cada uno ¿Vale? Entonces Esta hora hay que limpiarlo Y demás Vamos a organizar las cuatro cosillas Que están aquí abajo en el suelo Niña Cuatro cosas Porque lo de los estantes está bien Son las cosillas esas Que yo eso lo pondría Arriba No sé qué Eso, eso Eso lo pondría arriba ¿No? Donde está el árbol de Navidad ¿No? Ahí Ahí está Vale Y ahora lo que se organiza eso Esas tres o cuatro cositas Niña Es que Está eso Lleno de cosas Y mira que Hemos sacado de ahí La bombona de butano Que ya se la dimos al butanero Cuando vino con el camión ¿Qué más fue lo que sacamos? Una aspiradora Porque se me estropeó la mía Y tuve que coger la otra Que tenías aquí guardada ¿Qué fue lo que sacamos más? ¿Sequi? Que no me acuerdo Esto lo íbamos a poner allí Ah, eso lo íbamos a poner Y para que el cristal no se ha puesto al final Es verdad Bueno, pues mira Sequi está aquí cortando Un trocito de ¿Cómo se llama? Esto es canaleta De canaleta Porque Porque ahora lo que hacemos Que lo pegamos Deba O sea El cristal se quita Este espejo se quita Lo pegamos aquí Y el cristal Va encajado dentro de la canaleta Y así No hay peligro De que El cristal Se resbale Y se caiga Y se rompa Como esto viene Con pega ¿Verdad Sequi? ¿Ves? Le quitas la tirita Y lo pegas No, no El espejo lo tienes que quitar Para poderlo pegar Sequi ¿No podemos Deshacernos? No Además que no me quiero deshacer Tampoco Que ahí queda bien A ver Vamos a irse aquí pegándolo Vale Los numeritos Para atrás Aquí Ahí ¿Numeritos para cuándo? Así ¿Va? ¿Ves? Bien Ahora Eso lo que evita Es que cerro Vale Exactamente La habrás puesto recta La canaleta No Porque yo la veo doblar No La veo doblar Ahora Lo mete Por la La canaleta Y ya está Y esto le sirve de freno Exactamente De freno Para que no se caiga Ya el espejo Pues no Se desliza No tener el peligro A que se resbale ¿Vale? Ahí está Y queda Quedaría así Ala pues genial Pues vámonos con la comida Vámonos Que no es coger toro Niña Mira Estamos guardando Las cuatro cosillas Que me trajo De Mercadona Casio Pan para hamburguesas Que tengo ahí En el cogelador Hamburguesas de pollo Que me traje De sola rica Y esta noche Nos vamos a hacer Unas hamburguesitas De pollo Aceite Unos pimentitos Asados Que los vamos a hacer Ahora para mediodía Pimiento Morrón Para preparar Ahora el arroz ¿Qué más? Unas cebollitas Por aquí también El pan de cada día Que ya que hemos ido A Mercadona No lo hemos traído De allí Aunque ya sabéis Que normalmente Siempre lo compramos En panadería Una Y dos colas Un paquetito De arroz Vaporizado Que es mi favorito Y una fresquita Para sequir Mira Torro Quitando esto Para limpiarlo Para limpiarlo Ahí Los ornillitos Que tiene de tope Y aquí está Que tiene más mierda Que Raruno Pero Pues a eso Se ha sacado Se equipa Torrí Dame la valletita ¿Qué valleta utilizo? Coge una valleta Que hay ahí abajo Yo no sé si es Verde No me acuerdo El color A ver Y ahora voy a utilizar El líquido este El multiuso este Pero No le he rocido Donde están los cables Y eso Lo voy a echar Solo al plástico ¡Uh! Que me ha caído ahí Me ha caído Me ha caído ¡Me ha caído! ¡Me ha caído! ¡Ay! Te sacáis el tornillo Torro ¿Dónde? Os sacáis el tornillo Por ahí Aofu Y siguitito Esperemos que no lo he perdido ¡Ay! Pues ya lo vas a cortar Vamos Se va a quedar Tiene que estar por ahí abajo ¿Por dónde? Por ahí abajo Acá ahí ¡Mira! Ahí está Buena vista tiene La torre Buena vista tiene Y mira que tiene Está menos cuarto de vista ¿Eh? Pues Fíjate Pues yo no daba con él Mira Está como un tizoncito ¿Eh? Claro De tenerlo ahí guardado Se está quedando Como el vuestro único De torno Y es que Yo siempre tapo Las cosas Siempre las tapo En bolsa O plástico Antes de guardarlas En el trasterito Pero Esto da la casualidad Que yo no sé Los guardaría Sequi o algo Porque no tenía Nada puesto Por eso está sucio Si no no estaría sucio Claro Ok Pues la guarda Sequi ¿Verdad? Ya Claro Y el vitor Para comérsela Esto Para comérsela Esto para comérsela Ya tengo la lavadora puesta Ahí Hoy la casa Está Limpia Como el hueto Unípero Limpia Como el hueto Unípero Como ha acabado De decirse Que ahora mismo Así que Ya nada más Para preparar comida Que son las 12 y 20 Ya Nada más Aquí termine De darle un limpiadito Al ventilador Nos ponemos con la comida Y a ver A ver Hay Es que ya Ahí Y a ver Torro popola No se parece que yo Maraño solo Yo no sé por qué Mira cómo me he puesto Los ojos Yo solo Cuidado Yogi Cuando me levanto Esta mañana Me dice la torro Fíjate No me he dado yo Ni cuenta Y me dice la torro Cuando me voy a ir A tomar café Dice Yo te he visto los ojos Y yo te he visto los ojos Cuando me lo he visto En un espejo Digo Me cago Vale Sí ¿Qué he hecho yo? Es que tienes los ojos Muy chicos Y me di cuenta De casualidad Porque habías agachado La guía Si no no me di cuenta Yo tengo los ojitos Muy chicos Ahí Muy chiquititos Muy chiquititos Ahí Yo te he consecutivo Un toe Porque un ситуíbete Y dipasté Yito Ni CBD Ni CBD Ni Q Ni 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 el atorro puesto está ya para pasar otro veranito y lo pongo y aquí está listo vamos a ponerlo el negro que teníamos aquí lo ha llevado por la habitación de los niños y él dice que le gusta más este no no es que me guste más no queda muy estético aquí pero a mí la estética mía que me dé fresquito eso es lo que me importa la ilusión tener está aquí pues déjalo ahí ya está contento corta acá toro había preguntado alguna fravilla que si los niños duermen juntos eso espera ahora vamos a hablar sobre el tema es ver así que no nos lo muto mamá ni mucho menos no si no explicaros por qué claro porque ahora lo vamos bueno pues estamos por aquí ya con la movidita voy a preparar el arrocito con carne y santito pimiento morrón que sale riquísimo vale yo voy a coger la lo que está lo que os acabo de decirse aquí del tema de que ayer estuvisteis preguntando varias seguidoras que si los niños también en la misma habitación que el por qué dormían en la misma habitación que eso no era normal que yo no sé qué vamos a partir de la base vamos a partir de la base de que de toda la vida de dios este es un tema que ya hemos hablado en otro vídeo anterior esto ya se habló pero también a mí no me importa volverlo a hablar otra vida vamos a partir de la base vuelvo a repetir de que de toda la vida de dios los hermanos han dormido en la misma habitación y no ha habido problema ninguno no sé por qué lo tiene que haber ahora no sé si es que ya estamos demasiado modernizados y ahora pensamos de otra forma de otra manera o es que la vida ha cambiado o no lo sé me debería haber puesto adelantar me puede estar adelantarse aquí donde está ahí abajo donde están las galletas vale pues no los hay para estar las galletas aquí no lo sé vale pero bueno si los mis hijos duermen los dos en la misma habitación cada uno en su respectiva cama evidentemente vale entonces qué pasa absolutamente nada o sea ellos comparten habitación nunca han tenido peleas por la habitación se pelean por un millón y medio de cosas pero por la habitación el punto principal el punto principal es que este piso tiene dos habitaciones sólo tenemos dos habitaciones la nuestra tenemos la nuestra y la de los niños que lo que pasa que para tener una habitación más entonces tenemos que mudarnos y cómo está la cosa de los artículos nosotros tenemos tenemos un vídeo que ponemos los jugamos que sale en la miniatura en la portada estuvimos un tiempo estuvimos un tiempo mirando y buscando pero fue imposible porque porque una familia mielugrista como somos seco y yo vale o como puede ser miles y millones de personas la mayoría no nos podemos permitir pagar 600 o 700 euros mensuales 800 mensuales de alquiler que es como está hoy ya los alquiler y 600 es una cosa casi normal que están pagando bueno casi normal pero o sea o sea ya porque ya no es sólo el alquiler ahora paga agua luz un comunidad depende donde te vayas gas depende donde te vayas come viste que se están haciendo más mayorcito y ellos con el tiempo que trae su intimidad correcto es así pero en el futuro ya veríamos nosotros y a lo mejor pues nos mudamos otra casa más grande o lo que sea no lo sabemos ahora mismo hoy día hoy por hoy aquí ahora mismo estamos muy bien estamos muy cómodos estamos muy a gusto que estaríamos muchísimo mejor con otra habitación más pues sí más que vamos a negarlo evidentemente nosotros somos los primeros que muchas ocasiones hemos dicho que nos gustaría mudarnos si algún día nos mudamos aunque fuese tres habitaciones evidentemente pero pero ahora mismo ahora mismo como está la situación no se puede no se puede y además que te ya te digo yo a ti que que no estamos mal como para decir vamos a mudarnos no no ahora mismo ahora mismo no está nuestro en nuestro pensamiento verás tu toro que lo normal es eso lo normal es que cada niño tenga su habitación es así es de cajón pero nos tenemos que amordar cada uno a lo que tenemos evidentemente cada uno se tiene que amordar a sus circunstancias que solamente estamos respondiendo a la fravilla que tienen esta que nos parece estupendo la persona que nos parece estupendo que nos hagáis preguntar y nos parece estupendo que hayan personas que piensen que bueno que cada hijo debe de estar en una habitación distinta al ser niño y niña que no digo que tampoco estoy diciendo lo contrario que sería lo ideal lo ideal sería que ahí no estuviese en una habitación y efectivamente en otra pero al ser una vivienda de tan solo dos habitaciones evidentemente en una vamos a dormirse aquí yo y en la otra van a dormir los dos hermanos así hay una hay un amigote mío que me lleva 10 años más una cola niña y ellos ellos eran ellos eran 14 hermanos con 14 hermanos y la casa yo vivían como antiguamente se le decía a los patios vecinos y vecinos si acaso podrían tener una edición al medio la casa vivían como podían los pobres no podía y ahí vivían todo quiero decir con esto tenemos otra forma de pensar si todos ven yo también yo ella tú que está viendo este vídeo cualquiera así porque es otro nivel de vida otras cosas la vida ha cambiado mucho sino que ya lo hemos explicado que es por lo que porque hay dos habitaciones y ya está así que nada eso era no 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 al contrario a mí que me va a ver vamos a ver seamos realistas que me va a molestar a mí que alguien me pregunte y me diga oye judí tus hijos que duermen a una persona que le va a molestar eso a mí no me va a molestar es igual que una torre dijo dijo también en el vídeo de ayer dice deberíais de tener una escalera como casi todo el mundo tiene su caso una escalera porque podéis evitar llevar razón y llevar razón así un día por otro en varias ocasiones lo que pasa que entre una cosa y otra y otra y la final hemos metido en pintura y hemos pintado sin escalera también con una cilla hemos pintado toda la casa es verdad bueno con dos días que ha sido para tirar la final de la cilla porque era de otra manera y la tengo ya vamos a marcar la carnecita mira qué rico mira este refrito niña todavía no le añadió la cúrcuma ni nada es el color de las verduras mira qué rico bueno pues vamos a dejarlo aquí vamos a añadirle una hojita de laurel me da me abres el bote es aquí sí una hojita ya está ya está más suficiente venga y esto vamos a dejarlo que se marque un poquito y ya no se tiene tanto el niño como ante el torno y de antes que eran 10 hermanos 12 el amigo de este niño porque no puedes hablar de las personas las redes sociales y su consentimiento por lo menos esa es nuestra forma a no ser que se apara un pie en una felicitación pero ya no se ve esas cosas ha bajado el tema ese mucho maternado paternado maternado para que ha bajado el tema de cómo se llama muchísimo natalidad bueno pues mira ya he echado yo su cúrcuma su sal la cervecita los guisantes pimientito morrón vale y está reduciendo el alcohol ahora mismo en cuantito reduzca pues ya o agua o caldo de pollo que en mi caso le añado agua me estoy viendo desde que me cuido se me nota menos las arrugas tengo la piel hay que cuidarse es que me voy a coger que tengo mucha calor niña me voy a coger una pinza la foto de esa la tiene que tener mi madre a ver si algún día cuando vayamos a ver si vamos a tratar de casa a tu madre está por ahí ustedes y yo tenía lele yo tenía pelillo y la torre tiene foto la torre tiene foto de yo con mis lele muy delgado torre muy delgado una tabliza muy delgadito pero es seguir siempre yo siempre siempre lo que es lo que es eso el sé que siempre 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 ha sido súper hiper mega delgado empezó a cambiarle la constitución la constitución del cuerpo empezó a cambiarme desde que me casé contigo desde que te casaste con mi mente sí sí me hace mal además tu madre lo dice sí 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 desde que se casó contigo me lo has puesto se va y tú se va y tú se va y tú yo no estoy gordo torre no yo no estoy gordo mira ay por cierto ayer conocimos conocimos por la calle una una seguidora una bravilla ella bravilla también igual todos vosotras y vosotros y no lo dijo y no lo dijo ya es bueno ya me lo han dicho variar dice seguir en la pantalla parece que está mejor que lo que eres y es verdad si yo no soy un cebollu soy cebollu de barriga a ver pero sé que es delgado y está delgado no delgado que pesa a ver pesa 74 kilos para ser un hombre y medir uno cuando uno no me está no uno a 60 y poco y largo para medir uno 60 y poco y ser un hombre 74 kilos también yo no lo veo mal sé que el problema es que todo se le va a la barriga los gases y tengo mucho gas además ya sabéis que lo hemos dicho en un montón de ocasiones ya sabéis que hemos dicho que hay días que se que está tiene la panza más inflamada y rodea menos y es de los gases los gases yo retengo mucho gas y yo lo que pasa que si yo fuera hoy a pre tori pero ahora tú le ves el cuerpo así que está delgado o sea exceptuando la barriguilla pero se la quiere así ya leche no me aprietes me va a reventar como una poca aquí más mala si fuera pero bueno que si torros eso eso y si te cuando yo estaba en el gimnasio y eso para que yo no te va nada de gimnasio ni leche yo con lo que quiero descansar mi día descaso descansar porque ya la entradita que lo único que me queda lo voy a hacer yo el viernes por la tarde o el sábado y que eso es 20 minutos media horita entre limpieza de la entradita y pintar y en cuanto tú termina eso como los chismes ratos los dejo todo limpio preparar guardar para el año que viene y no voy a hacer un ron tú de la casa hola bienvenido a la casa y dice que pase así pasa conmigo o mira podéis pasar podéis pasar aquí os muestro primero vamos a empezar en nuestro sofá de pies de rata aquí tenemos estos son muebles bueno en mitad de ikea vale pero están bañados en de 900 pilares una pantalla de esta pantalla última tecnología se salen las cosas pero eso tenemos un sofá que este sofá te habla cuando estás solo te habla te acompaña ahí tengo mis ordenadores y cosas y eso porque yo me dedico a soy aviador de naves espaciales pasa pasa por aquí y pasaba pasa ahora voy a enseñar tenemos nuestra habitación nuestra habitación ya sabéis las luces de estas modernas estas luces me la trajeron en una oferta que había allí fui allí a grabar en fin unas cosas y demás y me y me la propusieron directa quiere llevar por mil dólares de cualquier otra me da caprichito que tenemos ahí tiene porque mi señora esposa ella es directora general de algo y ella le gusta su su maquillaje y demás a ella muy profesional tiene maquillaje y que te van una barrita la vio milagro tengo un ventilador y este ventilador me lo trajeron de nueva jexi se llama burkish me lo trajeron exclusivamente exclusivamente hay dos en el mundo solamente este y otro lo tiene Amancio Ortega y uno tiene Amancio Ortega y otro lo tengo yo ahí está con pies de cenizo ahí está muy bien es de agua es de agua un colchón de agua un colchón de agua cuando te echas y descansa te siente como si flotara ahora vamos a pasar al jacuzzi vale tengo un jacuzzi y piscina muy importante es que mi compañero de piso muy caprichoso y le gusta limpiarse con toallitas de estas baratas y ahí está la piscina y el jacuzzi y piscina más adentro tenemos lava frutas que esto le llaman en españa lava frutas que el limpia conejo es eso que le dicen oye burga con las cosas que dice vale el limpia conejo lava frutas para el kiwi ya para allá ya para allá tenemos las pistas de tenis tenemos una pista de golf también y eso está este es otro cuarto que tenemos este otro cuarto apaga la blanca para darle ambiente para darle ambiente cuando tenemos fiesta y tenemos invitado cuando tenemos invitado por favor cámara cuando tenemos para tener un poquito de intimidad y tener una noche de pasión nos venimos aquí a celebrarlo haciendo de luces y los rosas de poner del color que te salga y también tenemos tenemos foquitos led que son foquitos cada bombilla vienen de rusia que valen 500 dólares cada uno en fin que es luz especial para grabar y demás bueno pues ya está pues esta ha sido mi aventura adiós